Con la gran feria, con expositores, con Stan, con celebrar el aniversario de Antofagasta. Partimos en grupo y lógicamente los bolsillos no tenían muchas monedas, así que después de una amplia votación, llegamos a la conclusión de que si comprábamos 6 completos, si comprábamos 4 completos, alcanzaba para 6. Oye, pero en esa época me imagino que los completos eran más grandes. Bueno, vino la discusión, quién agarró el completo, quién agarró el completo, y por estar peleando quién agarró los completos, terminaron en el suelo y nadie comió completo. Me imagino que por el tema y por los dibujos también, obvio. Por lo que estábamos conversando, me imagino. Y ahí hay otra mamá que dice, soy mamá bisagra. Te abrazo, te abrazo. Marisol Cortés, te abrazo. Ahí está. Es mi mamá, es mi mamá. Ah, la mamá de la mamá. Me lo no debiste, yo dije. La María Luisa. Le encantó el concepto, muy bien. Ahí tenemos un nuevo concepto. Corazones. Mamá. Buenísimo. Ay, regalona, regalona. Bueno, agradecer a todas las personas que nos están viendo. Mi mamá no lo está viendo porque seguramente está cocinando. Pero lo puede ver, lo puede ver. Estaba riendo, estaba riendo, estaba riendo mi mamá. Tiene considerado que es bueno para uno como mujer. Ya, en el fondo, no sé, por ejemplo, yo sé que es una estupidez lo que voy a decir. Pero no, pero no, pero no, pero no. Tranquila, Carla, pero láncate, láncate. Trátenme mal, trátenme mal si me equivoco, ¿ya? Pero, por ejemplo, si alguien te invita a salir, ¿ya? Si usted es soltera, no sé qué es la cuestión, y te invita a salir. No, pues estamos en cuarentena. No, pero ya, antes, antes. Pero no para nada. Re amargas, re amargas años. Claro. No, pero sin cuarentena ya. Y resulta que después tenéis que pagar la cuenta, ¿ya? Y no sé, por mí me ha pasado que, claro, que hay amiga, o a mí misma me ha pasado también, como que, ay, no pagó él la cuenta, ¿cachai? En vez de prestar eso, en vez de prestar, oye, paguemos la cuenta media, y como que no te sintáis por eso, si en verdad la igualdad, la equidad, está bien. Y un día puede ser que te invite él, otro día lo invitéis tú, ¿cachai? O sea, a mí me encantaría hacer esa cuestión. Como les digo, yo tuve un periodo de vacas muy flacas, entonces aquí mi marido tuvo que poner la espalda. Pero la verdad es que... Pero recuerdo también, con familiares de Santiago también, que ellos le llaman tapa, nosotros le llamamos cala. Ah, claro. Las calitas. Cala. Claro, al ombligo, puto. Mataste a la delia, vos. Mataste a la delia. Sí, vos. Mira la tenía la delia, vos. Ah, la delia. Era el aporte, vos. Claro. Se preparó tres meses para este momento. Para decir, pupo. ¿Y qué es lo que significa, pupo? ¿Ombligo? ¿De qué? ¿Y en qué? ¿Y en qué? ¿Y en qué dialecto? ¿Podrías seguir aquí hecho o no? Ah, venís preparado. Venís preparado. Venís preparado. Ahora sí, ahora sí. Bueno, no. Ahí nos están soplando. Mira, dice, de con a. Aquí, aquí, aquí. Es de con a, da, de con a, da. Deporte, salto, falto. Ah, ahora sí, pues ya. Vamos, vamos, vamos. Ya. De con a. Da. De con a. Da. 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 Deporte, salto, falto. Da. Ahora, deporte, salto, falto, 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 falto. ¡Uh! Grande, gracias, chicos. Y que han concursado. Pero ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, sobre la trivia, a los invitados. Cha, 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 cha. No es tan difícil. Delia, a la Delia nos mueren nerviosos siempre. Dale, no va. La pregunta dice así, ¿cuánto tiempo demora una bolsa plástica en degradarse? Alternativa A, 50 años. Alternativa B, 150 años. Alternativa C, 200 años. 200. ¿Qué dice, qué dice Mauricio? A ver. ¿Qué dice Mauricio? 150 años. ¡Uh! Ya, a ver, vamos a ver, a ver. Olga, curado. La respuesta correcta es. ¿Cuál es la respuesta correcta? Letra B, 150 años. ¡Bravo, Mauricio! ¿Sabía o le echuntó? Diga la verdad por favor. ¿Fue el achunte o fue conocimiento real?